Éxtasis, presentando su sencillo Redención, disponible en Spotify, Amazon Music, Deezer y iTunes. Roots, presentando su primer EP, The Immortal Comes, Doom Death Metal, disponible en sus redes sociales. Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de La Casa del Petirrojo. Sin duda alguna, creo que una de las épocas más importantes del año y una de las épocas que a mí en lo personal me gusta mucho celebrar, además del Halloween y el Día de Muertos y esas cosas, me gusta mucho celebrar la Navidad. La Navidad es una de las épocas favoritas, no solamente para mí, sino también para mi familia, para mi esposa, para mi hija, principalmente para mi hija, de hecho. Ya se imaginarán por qué, principalmente porque es la fecha en la que Santa Claus viene y nos trae regalos a todos y entonces somos felices. Pero independientemente de la existencia de Santa Claus, de que venga y nos traiga juguetes o que algunos ocupemos la fecha para poder estar en familia, para poder reunirnos una vez más, para poder atiborrarnos de comida, de desearnos buenas cosas a lo largo de la celebración, etc. Hay algo más importante, hay un valor todavía más agregado para nosotros, sobre todo como cristianos, y que yo creo que es la parte fundamental de todo esto, y es el hecho de conmemorar el nacimiento del Señor Jesús, el nacimiento de nuestro Mesías prometido, aquel que vino a consumar de una manera asombrosa la obra perfecta de la salvación. Entonces, eso yo creo que es lo que debería de unirnos más, debe ser la razón principal para celebrar estas fechas, y yo creo que es algo que debemos tener presentes, debemos tener presentes cada uno de nosotros, no solamente en el día de Navidad, sino a lo largo de nuestras vidas, pero qué mejor que también celebrarlo en familia, tenerlo más presente en estas fechas, y sobre todo que se sienta esa armonía, que se sienta esa paz, y esa alegría que podamos compartir con los demás. Pero también, independientemente de la cuestión de la celebración, de los regalos, de la familia, de la comida, del nacimiento de nuestro Mesías, creo que también hay algo que tiene mucho valor para mí, y es la cuestión de la parte musical. En un principio, cuando yo era niño, yo odiaba a los villancicos, realmente me parecían cursis, me parecían de mal gusto, principalmente porque era como que parte de mi pose de ser un niño malvado. Sin embargo, conforme fui creciendo, y fui, digamos que abriendo mi mente a todas estas cosas, y cuando empecé a comprender realmente el significado real de la Navidad, que tiene que ver principalmente, no solo en la cuestión de la celebración, sino que tiene una connotación y una carga espiritual impresionante, fue cuando comencé a apreciar ese tipo de expresión de lo que son los villancicos, toda esa musicalidad que rodea esta temporada. Musicalidad que, por cierto, se ha visto reflejada, no solamente en la cuestión, digamos, tradicional de los villancicos, sino también en la música en general. Tenemos, por ejemplo, las grabaciones del señor Frank Sinatra, de una manera quizás más contemporánea, tenemos, por ejemplo, las eternas grabaciones del señor Michael Bublé, que de hecho, técnicamente parece que sale de su cueva cada que es Navidad, y sale y graba un nuevo disco de temas navideños. Así como también muchos otros artistas, como por ejemplo, Maravilloso Rafael, de España, que también tiene un gran repertorio de canciones navideñas, como también, por ejemplo, el disco navideño del señor Luis Miguel, que, por cierto, está buenísimo y es uno de mis favoritos. Pero ahora, dejando de lado un poco la cuestión de la música secular, ¿Qué tenemos del lado de la música cristiana? Pues del lado de la música cristiana, tenemos varios álbumes, varios compilados, independientemente de los álbumes que han sacado artistas, como por ejemplo el señor Marcos Witt, que, de hecho, llegué a escuchar su álbum navideño, no está tan mal, tampoco está muy bueno, a mi parecer, pero, francamente, la escena musical navideña cristiana es mucho más que Marcos Witt y todo eso. Así que, el día de hoy, el día de hoy, les vengo a recomendar un álbum súper genial, que a mí me gustó muchísimo, de uno de mis artistas favoritos de la escena, y se trata de el EP Christmas Spirit, de el señor Gretchen Grape Rover. La voz cantante de Grape Rover, el señor Gretchen, lanzó este EP hace algunos años, técnicamente como si fuese una especie de placa en solitario, obviamente con la colaboración de la agrupación Grape Rover, pero en esta ocasión nos presenta una serie de canciones con temática navideña. El material se compone de seis canciones, seis canciones que traen toda esa onda muy punk rocker, ese aire como muy relajado, muy relajista, también ese ligero toque como de humor ácido, como de sarcasmo, un sello muy distintivo e incomparable que tiene esta agrupación, que tiene el concepto de Grape Rover. Canciones como Merry Christmas, Everybody, Do You Hear What I Hear, inclusive canciones ya del, digamos, un poco más tradicionales, como por ejemplo What Child Is This, que vienen a poner ese ambiente navideño, esa alegría, ese aire de celebración, y al puro estilo de Grape Rover es realmente fascinante. Seguido también, por supuesto, de canciones como I Wish It Could Be Christmas Every Day, Feliz Navidad, que es, de hecho es una canción que estuvieron tocando cuando estuvieron aquí de gira por, este, aquí por México, durante la gira del Warning Tour, y también este EP finaliza con el tema Grandma Was Half Eaten By A Zombie, la abuela fue media comida por un zombie. Obviamente este tema está cargado de mucho humor negro, mucha sátira, así que ya lo saben amigos, si quieres ambientar tu noche navideña de una manera especial, de una manera única e inigualable, te recomiendo ampliamente Christmas Spirit de Gretchen Grape Rover, ampliamente recomendable. Este material me gusta mucho, yo creo que le voy a dar un 8.5, 8.5 a 9, me gustaría darle un poco más, pero realmente la duración es muy, es muy corta, es muy breve, y yo creo que realmente va a ser algo fascinante que estés compartiendo en esta Navidad mientras escuchas este, este pequeño EP, realmente está muy, muy padre. Y bueno, vamos a dar por terminado el video el día de hoy, no sin antes agradecerles a todos los que se suscriben, a todos los que nos dejan un like, a todos los que nos dejan un comentario, nos encanta que nos dejen comentarios porque sentimos que estamos más cerca de todos ustedes. Y por cierto, como un detalle especial, el día de hoy tenemos una visita muy, muy especial, que es nada más y nada menos que... mi hija, mi hija Nina, que viene a visitarnos el día de hoy. Y bueno, de parte de mi hija Nina Gabriel y de parte de un servidor, su amigo Víctor Carebel, queremos desearles a todos ustedes una feliz Navidad. ¡Adiós! ¡Adiós! Si te ha interesado este tema, te invitamos a leer la nueva columna de George Marine. En la descripción del video encontrarás un enlace directo. Créeme, no te arrepentirás. La Casa del Petirrojo les desea a todos ustedes una feliz Navidad. ¡Hasta pronto!